Estamos hablando en el debate acerca de, con la que está cayendo, cuántas veces decimos, con la que está cayendo. Hay que trabajar ahora ya en lo que sea, hay que rebajar nuestras aspiraciones o no. Realmente ejercer otro empleo puede suponer un fracaso personal o no. Pues hombre, al principio yo creo que sí. Sí, pero a ti, Chelo, te veo más en aquel lado, ¿eh? No, porque pienso que sí, pero hay que trabajar, hay que hacerlo. Por supuesto, pero trabajar queremos todos. Pero bueno, si no tienes en lo tuyo, pues... No, claro que sí, y repito, me refiero que cada persona tiene su familia, tiene su... Porque mira, ¿sabes lo que tiene? Igual vas a otra cosa y encuentras otra riqueza, que no te lo crees, como lo ha pasado a mi hija, que luego a la larga pues ha salido... Y hoy está muy contenta y lo que ha hecho ella de su carrera le ha servido mucho para su trabajo hoy en día. Me alegro, me alegro mucho, pero eso habrá gente de todo tipo, pero la gran mayoría estudiamos para ejercer nuestra profesión de lo que hemos estudiado. Que al final es lo que te da la felicidad profesional y a la vez personal. O sea, no seas feliz si se está trabajando de otra cosa. Sí, claro que se puede ser feliz, a ver. Pero no del tanto, es decir... Que al final tienes, yo creo que tienes una pequeña frustración de que todo el tiempo que has invertido y todo lo que has tenido no lo has desarrollado donde tú has querido. A ver, yo creo que encontrar otro trabajo que no sea el que estemos preparados, en ningún caso, es rebajarse. No, no, no. Es que no quiero decir eso. En ningún caso es un fracaso personal, al contrario. Es una manera de ampliar y aprender algo más. Vale, Javier, ¿y si te digo que trabajas por un poco menos de dinero? Mientras que no haya otra cosa, por desgracia, habrá que cogerlo. Otra cosa es encontrar... Hoy por hoy, ¿eh? O sea, cuando cambien las circunstancias será distinto, pero es que hoy por hoy, para subsistir necesitas dinero. Hoy por hoy y ahora, por ahora, me voy al teléfono. Me voy al teléfono, perdona, Javier. Es que hay varias llamadas, a ver si escuchamos alguna. Porque la gente también quiere opinar. Arracha, el león. Hola. Caixa, Arrastión. Hola, Arrastión. ¿Cómo te llamas? Dalet. ¿Y desde dónde llamas? Desde Donosti. ¿Y tú qué crees? Esto de trabajar en otra cosa que no te gusta o no te has formado para ello, ¿puede ser una frustración o no hay más bemoles, por decir, que trabajar en eso? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que las personas que opinan que hay que trabajar en lo que nos gusta, tienen razón. Pero también quien opina que hoy en día hay que coger cualquier cosa, pues creo que tienen una opinión realista. Entonces a mí me gustaría dar una tercera vía que fuese un poquito más conciliadora. A ver, que sería, trabajemos en lo que trabajemos, lo que tendríamos que hacer es hacer lo mejor posible y procurar ser feliz con lo que nos ha tocado. Si resulta que trabajamos en algo que nos gusta, estupendo. Pero si eso que nos toca no es lo que nos hemos preparado, pues tal vez a la larga nos pueda servir de experiencia o tomemos algo que a la larga nos podamos utilizar. O tal vez surja un momento en lo que podamos poner en práctica aquello que hemos estudiado o hemos aprendido. También he oído que se han comentado que hay trabajos que son menos importantes, por ejemplo, que daban a la infelicidad como las personas de la limpieza o los basureros. Yo solo sé que si se pone un ministro de huelga, yo no me voy a enterar, pero como los basureros se ponen ganas de huelga, nos vamos a enterar muy rápido. Entonces pienso que todos los trabajos son importantes y todo depende de la actitud con la que realicemos. Entonces, si lo realizamos con gusto, cantando y siendo un poco felices por dentro, vamos a llevar mejor el día y realizaremos mejor. Y demos tiempo al tiempo a la vida y ya nos llegará cualquier otra oportunidad. Dalet, recibida tu opinión y tu consejo, Esker Ricasco. Sí, Esker. Suri, aplauso, aplauso para Dalet. Me voy al público, que también oye, escucha atentamente, ¿verdad, chicas? Pero también queréis hablar. Oye, una cosa que estaba pensando, según los datos que tenemos, atentos, oye, un momentito, por favor, vamos a escuchar a la gente del público. Y un dato que comparto con vosotros, las mujeres sois más pragmáticas. Quiere decir que vosotros, si hace falta trabajar en lo que sea, mira, yo trabajo con tal de sacar adelante una casa, una economía. Sí, sí. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué crees? Yo empezaría primero a los altos niveles. Ya empezamos. No, no, ya empezamos. No, no, perdóname, que era una broma, era una broma. Lo voy a decir. No, digo, porque... Aquí lo que hay que preparar es que tengamos un poco de derecho a la vida a todos. Claro. Porque nos han dicho, ah, pues no se puede, cerrazo, cerrocazo, cerrocazo. ¿Cuántos y cuántos y cuántos y cuántas, cuántas gentes que trabajan en tantas cosas les han dicho? Ah, pues no, pues mire, cerrao, cerrao, cerrao. Pero señores, pero ustedes, ¿qué se han pensado? Ahora de golpe y porrazo todo cerrado. Y nos van a mandar a todos al monte. Pero los montes están sucios, ¿eh? Hay que limpiarlos. A ver si empezamos a limpiarlos. Una pregunta, una pregunta que te voy a hacer. Es que no entiendo esto. Escúchame, esto vas a entender perfectamente. ¿Tú crees que antes se trabajaba... Oye, te habías preparado para ingeniero, pero si te tocaba trabajar de barrendero porque tienes que trabajar, igual, pues no costaba. Nadie trabajaba de barrendero cuando se estudiaba de ingeniero. Nadie. Nadie. Porque había ingenieros, había barrenderos, había carpinteros, estaban las camareras, estábamos de todo. Bien, ¿y ahora que falta trabajo? ¿Y ahora qué pasa? Que ahora se ha llenado todo. Todo lleno, todo lleno. Todo hemos hecho de más, todo hemos hecho de más, todo hemos hecho de más. Ya no se puede hacer nada. Entonces, a ver, ¿dónde está el dinero? Ellos han cogido el dinero. ¿Ellos? Ellos tienen todo el dinero guardado. ¿Y nosotros qué? ¿Como las ovejas a pastar al monte o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que no entiendo yo esto y nadie de los que están aquí entiende. Nadie. Nadie. Te veo. Porque esto es incomprensible. ¿Y estás enfadada? No. Enfadada no, pero indignada. No, no, no estoy enfadada. ¿Indignada? Estoy pensando. Pienso. ¿Tu piel? Y digo, pero es que este es lo que está diciendo. Y además todos sonrientes, ¿eh? Están encantados todos, son educadísimos. Sí, pero... Pero resulta ser que luego, ¿qué? Luego, ¿qué? ¿Qué hay aquí? Gran reflexión de esta mujer. Un aplauso, un aplauso. Es que es ricasco, es que es ricasco. Bueno, ha hecho... ¿Cómo has aportado? Bueno, ha dado una opinión y ha hecho una radiografía de todo lo que está pasando, ahí ha implicado. Bueno, sigo diciendo. Las mujeres más pragmáticas. Parece ser que dicen, mira, si hay que trabajar de lo que sea, trabajamos. Rufi, sois más pragmáticas. Yo quiero contestar dos cositas. Adelante. Que creo que estamos un poquito aquí todas de acuerdo en la opinión. Primero, yo le digo a mi hija, voy a entrar en algo personal, como le dice nuestra compañera a la suya. Cuanto más papeles tengas, cuanto más formada estés, cuanto más preparada estés, mejor. Si por el camino hay que limpiar escaleras con la lengua, limpiaremos. Pero tú adelante. Y como bien hizo esta señora, fue adelante. Pero luego llegas adelante y estos personajes, como dice esta señora, ¿qué oportunidades dan en el INEM o en tu carrera de desarrollo? Porque puedes ir por aquí y puedes enfocarte en tu carrera aquí o allí. No. Simplemente tu madre tiene 10.000 que te gastas en un máster y puedes ampliarte. Si no tienes 10.000, eres un montón. Porque no has hecho un máster, porque no estás preparado, no tienes un inglés, no tienen un no sé qué. O sea, Rufi, hay que prepararse. Llegas al INEM que te ponen pegas para el desarrollo de tu carrera. Y tienes que ser un montón. Pues no. Javier. A ver, Rufi, pues lo que has dicho llevas toda la razón. O sea, yo ahí no te discuto para nada. O sea, está muy bien lo que dices. Yo pienso que también está fallando el INEM, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de estos. Y cuanto más preparado estés, mejor. Pero aparte de eso, aparte de eso, el debate está bien claro. O sea, ¿qué hacemos? Esperamos dos años, cinco, a encontrar ese puesto de trabajo. Yo creo... Esperad, siempre que tengas unos padres que te apoyen económicamente. Pero lo que no es una carrera. Somos cinco hermanos y yo tengo un FP. No tengo medicina. A mí mi padre me dio un FP, no me ha dado medicina. No tiene que ver una cosa con la otra.